Gracias a todos ustedes por esta convocatoria, una convocatoria por lo más importante porque hace posible que esté yo aquí con ustedes, pero también fue muy importante tener la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias a todos ustedes que han hecho estas presentaciones muy interesantes y sin duda importantes desde el punto de vista de lo que han presentado y hemos tomado nota de cada una de ellas. Muchas gracias. Quiero decirles que es un gran honor estar aquí con ustedes, es un privilegio tener la oportunidad de estar en mi tierra, la tierra que me vio nacer, en el clan. Este era un compromiso que me da mucho gusto cumplirlo hoy, esta tarde. Muchas gracias. Quisiera empezar esta intervención en primer lugar poniendo en consideración algo que aquí se ha hecho por demás patente y es toda esta gran riqueza que tiene nuestro país. Lo que aquí brevemente se ha expuesto en términos de toda esta diversidad y esta capacidad que tiene este hermoso Estado, pero que tiene también todo nuestro país, no hace más que expresar toda esta bondad que la naturaleza nos dio en nuestro territorio mexicano, que es un territorio rico en recursos naturales, que ha sido privilegiado a la naturaleza porque a través de toda esta gran diversidad propiamente, y aquí está más que demostrado, podemos cultivar, podemos desarrollar todos los cultivos y finalmente jugar un papel muy importante para garantizar la seguridad ambiental y ambiental de nuestra sociedad y también jugar un papel importante en la producción de la agricultura mundial. De modo que México efectivamente por su ubicación, por sus características geográficas, por sus agrodutos diferentes agrosistemas, los climas, somos un país extremadamente grande. La mayor y yo diría la más importante de las riquezas es su gente. Somos además de un país privilegiado desde el punto de vista natural, somos un país rico con todas nuestras etnias, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestras religiones, lo que hace a México un país único, un país definitivamente especial en el contexto mundial. Toda esta gran riqueza también tiene un soporte desde el punto de vista de nuestro sector de la agricultura. Permítanme darles a todos ustedes algunos datos que hacen efectivamente referencia a todo este gran potencial que tiene nuestro territorio nacional. Tenemos 27.4 millones de hectáreas de árboles, o sea, una gran superficie para poder producir todos los cultivos que demanda nuestra creciente población. De estos 27.5.4 millones de hectáreas, actualmente estamos utilizando únicamente 22 millones, o sea que tenemos la capacidad de ampliar y seguir produciendo en algo así como 4 millones de hectáreas que hoy día están en desuso. Son terrenos arabes, hoy tenemos un gran potencial para la ganadería, para la agricultura y que nos permiten implementar la producción sin necesidad de expandir la frontera agrícola. Podemos seguir implementando la productividad con esa salvedad, no hacerlo a expensas de la destrucción de nuestras células y de nuestros bosques. También tenemos 81.7 millones de hectáreas de costaderos, de matorrales y de contreros para la ganadería. Somos un país con un alto potencial para la ganadería. Ya recientemente mi colega Estrella hacía referencia a este gran potencial, sin duda lo que hoy día producimos es muy limitado en función del potencial y de toda esa capacidad que tiene nuestro territorio nacional. Adicionalmente, contamos con 138 millones de hectáreas de cobertura forestal, de los cuales aproximadamente 65 millones están poblados de bosques, de selvas y de banglares. Somos centro de origen de una proporción muy alta de las coníferas del mundo, aproximadamente 70%. Hemos dado, hemos compartido con el resto de la humanidad particularmente este gran recurso que es la base y el fomento de la producción forestal, navegable y de todos los productos derivados de hielo. Por lo demás importante son todos nuestros litorales, 11.122 kilómetros. Somos un país extremadamente rico desde el punto de vista de la pesca y de la acuacultura. Tenemos potenciales que están esperando un desarrollo. Hemos adotado desafortunadamente nuestras pesquerías, pero sin duda tenemos un gran potencial para el futuro de la pesca, que es el de la acuacultura. Vamos a desarrollar la acuacultura con toda la tecnología porque tenemos todo este gran potencial. Y en nuestro territorio también tenemos algunos problemas. Basta decir que todo esto que hemos venido desarrollando, que todo esto que hemos venido expresando desde el punto de vista de toda la riqueza, desafortunadamente todo este gran potencial no se está aprovechando como deberíamos. Y hay muchas razones para poderlo explicar. En el 2016, las estadísticas, tanto nacionales como internacionales, dejan ver que México tiene 53.4 millones de mexicanos en pobreza. Esto es el 43%. Y uno se pregunta cómo es posible que un país tan rico, como un país tan estratégico, un país con toda esta gran diversidad, viva, en estas condiciones de pobreza. Condiciones de pobreza que se hacen aún más extremas cuando tomamos en cuenta que 24.5 millones de estos mexicanos, de todos nuestros paisanos, aproximadamente el 20.1% viven en pobreza extrema. Esto es, tenemos en México más o menos el 20% de nuestra población que se va a dormir con algo, que no completa todas sus necesidades de alimentación. Esto es realmente hermososo y es cuestionable. La ONCRE, esta organización de países desarrollados en el 2013, ubicó a México como uno de los países con mayor índice de desigualdad social, no solamente desde el punto intersocial, pero también desde el punto de vista económico. En su estudio, deja ver que efectivamente esta desigualdad se da específicamente en el sur sureste de nuestro territorio. Podríamos seguir señalando algunas características adicionales a esta situación que enfrenta nuestro país, que es claramente contrastante contra todas nuestras riquezas. Pero yo quisiera destacar algunos aspectos que son particularmente importantes para nuestro sector, para la agricultura, para nuestros productores y sin duda para nuestros ingenieros agrocomunicados. Y es que no hemos sido capaces de cubrir todas nuestras demandas de alimentos que progresivamente se van implementando en función del incremento de la sociedad, el incremento de nuestra población. Estas demandas de alimentos y sobre todo la dependencia de ellos progresiva es lo que más nos está afectando actualmente y a lo cual me he referido con más detalle. El año pasado, 2017, nuestro país se convirtió en el primer país importador de maíz del mundo. ¿Cómo es posible, no es aceptable, que México, siendo centro de origen, siendo centro de domesticación de esta importante especie, de esta base fundamental de la alimentación, no solamente de México, sino de la humanidad, hoy día México sea el primer importador de maíz del mundo? Importamos aproximadamente 16 millones de familiares. Ha habido decisiones políticas, ha habido decisiones que se justifican desde el punto de vista de la economía y se argumenta que es mejor importar que producir en nuestro país, porque es más barato importar. Efectivamente es más barato porque nunca, y aquí lo hemos escuchado, nunca se dieron los apoyos, nunca se han acompañado la necesidad de la producción con el excepcionismo, por investigación científica, con desarrollo de variedades, con el desarrollo de empresas, de productoriones de semillas nacionales, que tengan realmente la capacidad para ir atendiendo nuestras necesidades y nuestras demandas progresivas. Es verdaderamente responsoso que, siendo centro de origen del maíz, particularmente esta región, esta región donde tuvo su origen, y donde hemos encontrado los ancestros del maíz, como es el pio simple, que sigamos y tengamos que aceptar que venimos que manifestando y sobre todo siendo dependientes del maíz, maíz que hemos donado al resto de la comunidad. Hasta noviembre del año pasado, habíamos importado 31.2 millones de toneladas de grano. Esto nos costó 7.855 millones de dólares. De estos importamos el 47% de maíz, o sea, somos 47% dependientes de la importación, 19.1% de soya, 14.2% de trigo y 3.5% de arroz. Hoy día importamos el 90% del arroz que consumimos, cuando en los años 70 y 80 éramos perfectamente autosuficientes. Adicionalmente, y esto también nos ubica en el contexto internacional como el segundo importador de leche en polvo del mundo. El año pasado, o sea, en el 2016, importamos 292.803 toneladas de leche en polvo, o sea, el 53% de la leche que consumimos. Esto nos ubicó en el segundo importador mundial de la leche en polvo. La leche en polvo, después de China, de dos vasos que consumimos, uno de ellos proviene de la historia. Y en los altos de Jalisco tenemos productores, buenos productores, que como ustedes seguro se han enterado, tira la leche porque se les está pagando los litros a 450, a 550, cuando en el punto de equilibrio a la regla de los 7 pesos. ¿Por qué no destinamos? ¿Por qué no hemos venido comentando la producción de nuestros productos que son de mucha mayor calidad en vez de estarles importando? Estas son las políticas que tristemente han venido aquejando a nuestros sistemas productivos. Y esto es lo que finalmente nos permite llegar a la conclusión de que nuestro país necesita un cambio en la producción agrícola, pecuaria y pesquera. Vamos a cambiar la situación de la agricultura a partir del nuevo gobierno. Para lograr esto, el licenciado López Obrador plantea el rescate del campo fundamentado en tres columnas principales. La primera de ellas tiene que ver con el incremento a la productividad. La segunda tiene que ver con una agricultura más responsable, una agricultura sustentable. Y la tercera tiene que ver con una agricultura inclusiva. Me voy a referir a cada una de ellas. Necesitamos tener una agricultura más productiva, porque no somos un país que sea competitivo en función de sus rendimientos comunidades superfísicas. Tenemos rendimientos de maíz que no rebasan las 3 toneladas por hectárea. Bueno, si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, que en el 7 u 8 toneladas por hectárea en promedio. Sin duda, tenemos productores de excelentes rendimientos. Tenemos una agricultura competitiva en el norte del país. Tenemos producciones que rebasan las 3 toneladas por hectárea con todos los rendos, con todas las tecnologías, con riego. Tenemos aquí mismo en el estado de Jalisco el temporal, un temporal muy benéfico, en ocasiones hasta 8 o 9 toneladas por hectárea. Pero en el promedio seguimos siendo un país con bajos rendimientos. Y si lo vemos en el maíz, igualmente lo vemos en los demás productos. Tenemos que implementar la productividad. Esto es, tenemos que ser más eficientes con unidades superfícicas. Para lograr esto, tenemos que acompañar la productividad con la asistencia técnica. Creo que aquí no es, y me gusta poderlo decir aquí en un centro de educación y de investigación, a nadie, a nadie le escapa la necesidad de volver a recuperar el extensionismo en México. Este se perdió en los años 70. Se perdió la conexión, el vínculo y el conocimiento y la necesidad y la demanda de los productores. La agricultura está cambiando a pasos muy rápidos. Vivimos en el ciclo del conocimiento. Estamos muy rezagados respecto a esa conexión. Tenemos que volver a conectar el conocimiento con los productores y con la agricultura. Y lo vamos a hacer lo que está hecho. Vamos a aprovechar lo que está hecho y lo que está bien hecho. Sobre eso hemos de concluir. Vamos a aprovechar lo que está, lo que se ha venido haciendo y sobre eso hemos de construir y hemos de reconstruir junto con todos ustedes precisamente estos avances. Tenemos que ser más eficientes y hay que acompañar esta eficiencia con el conocimiento, con la ciencia, con el desarrollo tecnológico, con la información. Y vamos a hacerlo de una forma permanente e insisto, vamos a aprovechar lo que ya está disponible para nosotros. Me refiero a las universidades, a los centros de investigación. Me refiero al rescate del INIFAP. El INIFAP, ya que lo hemos escuchado, está en condiciones propiamente de inadmisión. Tenemos que reconstruir, tenemos que reingenierar, hacer una reingeniería del instituto, de nuestro instituto. Vamos a recuperar la investigación. El segundo pilar tiene que ver con una agricultura más responsable. No podemos seguir produciendo tan alto costo ambiental, porque estamos comprometidos, porque vamos a seguir siendo un país que tiene una alta proporción de actividad rural, porque tenemos una alta proporción de sociedad rural y porque la queremos seguir teniendo. Pero si seguimos produciendo a tan alto costo ambiental, estamos comprometiendo nuestro futuro, no solamente en función de la alimentación, sino de todo en medio de todo esto que la naturaleza nos ha donado y nos ha prestado. Entonces tenemos que ser más conscientes. Fíjense, para producir hoy día una manzana, en el norte del país necesitamos 70 litros de agua. 2.500 litros para producir un kilo de maíz, algo así, similar, para producir un litro de leche. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo tan alto costo cuando hoy día tenemos la disponibilidad y el acceso a la tecnología? Podemos producir los mismos productos sin menoscabo o sin deprimiento de la calidad, reduciendo el agua. El agua, como ustedes saben, es un producto sin necesidad. México está catalogado como uno de los países que más va a sufrir los problemas del agua, por su ubicación. Y ya lo estamos sintiendo. Y ahora voy a referirme a las causas y las consecuencias de ello. Pero hoy día, el 75% del agua dulce de nuestro territorio está destinada a la agricultura. El 40% aproximadamente se pierde antes de poderla transformar en alimento. ¿Cómo es posible que lo hagamos seguido manteniendo así? Tenemos que hacer cambios importantes. El licenciado López Obrador, consciente de esto, ha tomado la decisión de que la doctoría del agua en la agricultura nuevamente pase a la Secretaría de Agricultura. El 40% va a permitir, junto con todos ustedes, ir desarrollando aquellas estrategias que nos permitan finalmente dosificar este recurso tan importante. Hacerlo de una forma consciente y sobre todo pensando que este es un recurso que se está agotando y que es un recurso que necesitamos usar mucho más eficientemente. No podemos seguir en esta situación cuando empiezan a ser mucho más competitivas el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de la industria. Tenemos prácticas en la agricultura que hoy día nos permiten, insisto, abatir este consumo y finalmente mantener la misma capacidad y calidad de la producción. Otro tema que me preocupa mucho y que sin duda es compatible con todos ustedes es el tema del suelo. Tenemos más de 30 años y no tenemos un programa de suelos. No descansamos las decisiones de qué fertilizantes, de qué tipo de agroquímicos estamos usando. Estamos envenenando el sustrato, estamos envenenando el suelo tan importante como el agua para producir nuestros alimentos. Tenemos que regresar al fortalecimiento de nuestros análisis de suelos. Tenemos que hacer prácticas, buenas prácticas de la agricultura. Tenemos que recuperar la materia orgánica, la abranza de conservación, uso adecuado del suelo, porque para mantener o producir un centímetro de suelo se requieren más de 100 años. El suelo lo perdemos con estas prácticas. Cuando estamos quemando los residuos de cosecha, los espinamos, cuando no le regresamos la materia orgánica y todavía peor, cuando no estamos manteniendo los microorganismos esenciales para la absorción de los nutrientes del suelo. Tenemos que hacer un cambio muy importante en nuestra forma de cultivar nuestra cultura y esto tiene que estar nuevamente sustentado en el conocimiento. Vamos a fortalecer nuestras instituciones, vamos a hacer un programa nacional de suelos y vamos a acompañar, junto con este programa de extensión, vamos a acompañar la asistencia de los productores para hacer buenas prácticas en el manejo del suelo. Suelo y agua, fundamental. El cambio climático es una realidad. El daño que ya le hicimos al planeta ya está hecho. Van a pasar varias generaciones y queremos recuperar nuestras mejores condiciones para el futuro. Lo que nos resta es adaptar nuestra agricultura al cambio climático. Y adaptar nuestra agricultura al cambio climático debemos reconocer que la agricultura es víctima del cambio climático, pero también tiene la responsabilidad porque la agricultura ha abonado a que este cambio se dé, particularmente con emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se da por el abuso de los agroquímicos, por el sobreuso de la maquinaria agrícola y trae como consecuencia las sequías, las temperaturas extremas, las sequías prolongadas, los incendios forestales y también es muy importante el advenimiento de nuevas plagas y enfermedades. Cada vez nos cuesta más, de repente empezamos a tener cambios en los climas o alteraciones climatológicas cuando no nos esperábamos, insisto, sequías prolongadas, granizadas cuando no nos esperábamos. Es muy difícil hoy día sustentar lo que nos está pasando desde el punto de vista de predecir nuestras actividades agrícolas cuando todo esto depende de este imponderable climatológico. Tenemos que ir adaptando, tenemos que hacer un plan, tenemos que ir acompañando las decisiones de ustedes a través de la reconversión productiva, a través del cambio de algunas especies, la mejora genética de algunos cultivos, en fin, la adaptación de la agricultura es lo que nos tiene que llevar a seguir sosteniendo nuestra productividad y sin duda, en forma muy importante, el ingreso de los productores. El tercer pilar tiene que ver con una agricultura más inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestro país tenemos agricultores muy exitosos, tenemos agricultores que tienen acceso al crédito, tienen acceso a la tecnología, tienen extensiones grandes y finalmente son altamente competitivos. También tenemos productores intermedios que tienen capacidad, acceso también a recursos, a la tecnología y que están atendiendo de forma muy importante el mercado nacional. Pero tenemos una alta proporción, más o menos el 80% de agricultores de subsistencia, muchos de los cuales están aquí en nuestro estado. Estos agricultores de subsistencia difícilmente cumplen con finanzas mínimas, no tienen acceso a créditos, no tienen asistencia técnica y muchas veces los recursos que están destinados para asistirnos, para acompañarlos, simplemente no llegan. Y no llegan porque las políticas, porque las reglas de operación, porque los instrumentos que ya están necesariamente desarrollados para apoyarlos por diferentes circunstancias, muchas de ellas asociadas a la corrupción, al robo de los recursos, finalmente no llegan a los productores. Esto ha traído que los instrumentos... Reconocemos, la Secretaría de Agricultura perdió la rectoría, perdió la autoridad, perdió la necesidad de vincularse directamente con los productores. Se dedicaron a otra cosa, aparte de saquearse el presupuesto, se dedicaron también a proyectarse personalmente, a acomodarse políticamente y lo cual finalmente trajo como función es el abandono, el abandono del campo. Esto va a cambiar radicalmente. Vamos a agarrar esas reglas de operación, las vamos a tirar a la basura, las vamos a hacer reglas de operación. El licenciado López Obrador tomó la decisión de eliminar las delegaciones, porque las delegaciones, finalmente, además de esta carga burocrática, toda esta tramitología, lo cual favorece mucho el contacto entre personas, entre funcionarios, finalmente, la corrupción que trae como consecuencia el no acceder a los recursos, está promovida precisamente por toda esta infraestructura, que no, que en su función, que en su responsabilidad, no se traduce en una mejora en el campo. En la medida que hemos visto que se incrementan los presupuestos, esto no tiene necesariamente un impacto en la productividad o en la mejora de la vida de la sociedad rural. Entonces, ¿para qué los queremos? En la Secretaría de Agricultura hay delegados de la Agricultura, hay delegados de Firco, hay delegados de Semacica, hay delegados de Sacerca, todos ellos delegados que cuestan mucho, pero que desafortunadamente no están cumpliendo su función. Los vamos a eliminar. Vamos a concentrar toda nuestra capacidad de contacto directamente con los productores, con los ganaderos, con los agricultores, a través de cinco grandes delegaciones que van a concentrar toda nuestra capacidad técnica. Una de estas grandes delegaciones está ubicada precisamente en Jalisco y que atenderá el Occidente y el Bajío. Y a través de esta gran delegación tendremos los sistemas de extensión, tendremos los sistemas de asistencia técnica, tendremos los sistemas para dispersar los recursos económicos, pero para esto lo vamos a hacer con las tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy día todos tenemos una herramienta fundamental en nuestras manos, que es el teléfono celular, por ahí dicen la parte más importante del cuerpo humano. Definitivamente, en el ciclo del conocimiento, en el ciclo de toda esta gran tecnología, fíjense ustedes que no tenemos padrones actualizados, no tenemos, aun cuando la información está, no tenemos georreferenciados todas nuestras parcelas, no sabemos verdaderamente qué es lo que está ocurriendo en nuestros campos, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de cuáles son las predicciones que cosecha. Cuando uno quiere saber, y me consta porque no he tenido que hacer, cómo está nuestra producción de sorbo, me tengo que remitir a la información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, porque cada quien tiene una información diferente. Entonces, los DDR, los CADRs, serán los instrumentos que nos deben permitir tener información real, en tiempo real, información que nos puede ayudar a saber cómo vienen las cosechas, cómo vienen los precios, qué oportunidades tenemos, qué volúmenes, y finalmente tener una información que nos permita ver a la agricultura efectivamente con una visión moderna, con una visión sustentada, con un conocimiento, pero sobre todo ver a la agricultura como un negocio. No importa que tengamos tres hectáreas, diez hectáreas, cien hectáreas, la agricultura tiene que generar dinero. La agricultura no puede ser una... No debemos ser vistos como proveedores de materias primas, tenemos que ser parte fundamental del desarrollo del futuro de nuestro país. Y aquí yo descanso fundamentalmente este desarrollo en esta vocación. La agricultura debe ser eso. La agricultura tiene que ser parte fundamental del desarrollo de México. Así lo hemos de adoptar. Así debemos entre todos asumir esta responsabilidad. El futuro de México está en su agricultura. Podremos tener una vez en la vida a la necesidad de un abogado. Por ahí cuando somos más viejos vamos a ver al doctor. Pero a un agricultor lo necesitamos tres veces al día. Y esa es la dignificación que tenemos que hacer de nosotros. Yo quisiera concluir con todo respeto. Podría seguir hablando, pero entiendo, hay muchas cosas también que hacer más allá de la retórica, más allá del discurso. Un compromiso con todos ustedes. Y el compromiso está en una atención directa con los productores. Yo no soy, no voy a ser un agricultor, un secretario de escritorio. Estaría aquí con ustedes, estaría con el productor. Estaría en el campo. Vamos a determinar instrumentos que nos permitan ir mejorando, irlo valorando y sobre todo con un esquema de rendición de cuentas. La rendición de cuentas de un servidor público es precisamente ponerse de frente a ustedes y decir, aquí hay tanto dinero, aquí están los programas que nos propusimos hacer y aquí están los resultados. Aquí es donde fallamos, aquí están nuestros problemas y aquí entre todos tenemos que ir resolviendo lo que les toque a ustedes y lo que nos toque a nosotros. La base, la base de todo esto está en la honestidad. Tenemos que cambiar este país. La reputación de México es muy mala fuera de nuestro territorio. Somos un país que se ve como un país corrupto, un país que se roba el dinero, un país violento, un país que no tiene el futuro. Pero a partir de este nuevo gobierno, evidentemente lo tendrá. Vamos a revertir esta situación. Lo vamos a hacer porque todos somos gente buena, somos gente honesta. Unos pocos son los que nos han un poco entorquecido esa visión que se tiene en México. Lo vamos a cambiar, pero esta es una corresponsabilidad. Nosotros vamos a ocupar con toda transparencia y ustedes tienen que ayudarlos a dilatar a los funcionarios corruptos, a los funcionarios que no han cumplido con su responsabilidad honesta de ejercer su recurso. De modo que, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento, el honor de estar aquí con ustedes en mi tierra y también la oferta de que cuando sea necesario, nuevamente me tendrán aquí. Les doy un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias.